Música Hoy en Saber Vivir hablaremos de la enfermedad renal, tema del que se habla con muy poca frecuencia. La nefrología es la rama de la medicina que estudia las enfermedades de las vías urológicas, específicamente de los riñones. Las principales causas de enfermedades de los riñones son la diabetes, la hipertensión, enfermedades que puedan obstruir las vías urinarias, uso de medicamentos, de algunos medicamentos en exceso, enfermedades autoinmunes. Es muy fácil saber si tenemos enfermedad en los riñones, simplemente necesitamos ir a un médico internista, un médico general, hacernos un buen chequeo médico, exámenes de laboratorio donde medimos pruebas que específicamente estudian los riñones y un examen de orina y un ecosonograma o ultrasonido abdominal. Con esos estudios podemos saber si tenemos o no enfermos los riñones. Si se puede prevenir una enfermedad renal, si somos pacientes hipertensos y tenemos un tratamiento adecuado, podemos evitar que se dañen los riñones. Si tenemos un control adecuado de la diabetes, podemos quizás prevenir o retardar el comienzo de la enfermedad renal. Si tenemos cálculos en los riñones, podemos atendernos a tiempo. O sea, en fin, tenemos que tratar la causa para prevenir que nuestros riñones se dañen a largo plazo. Es uno de los principales problemas. No hay síntomas de enfermedad renal. Las enfermedades renales son silentes. La gente no sabe que está enferma de los riñones, sino cuando es muy avanzado, cuando es muy tarde. Los síntomas son inespecíficos y por eso no va al nefrólogo. Malestar general, cansancio, náusea, falta de apetito, quizás hinchazón, puede hacer alguna alarma para pensar en los riñones. Pero casi siempre van a otros médicos porque creen que tienen otra afección y ellos son los que no los mandan a nosotros. Mi recomendación es hacerte un chequeo médico anualmente donde te hagan exámenes para evaluar tus riñones y evitar consecuencias importantes. 80% de los diabéticos sufre de enfermedad renal, así que estamos hablando de millones de personas en el mundo. Hazte tu chequeo anual porque ya sabes, lo importante es saber vivir.